El siguiente en la línea de sucesión al trono solo es superado por su abuela, la reina Isabel II, ya que el público de la Commonwealth dejó al descubierto su honesta evaluación de la familia real británica. El príncipe William ha sido votado como el miembro de la realeza más popular del Reino Unido, superando a su esposa Kate, la princesa de Gales, y a su padre, el rey Carlos III, en la primera posición. Sin embargo, se mantuvo 12 puntos porcentuales por detrás de la difunta reina Isabel II, y las personas que viven en la Commonwealth aún la eligen como su miembro favorito de la familia más famosa del mundo. El impulso oportuno en la popularidad de William se produjo antes de la coronación del rey Carlos III el mes pasado, donde la cuestión de si algunos miembros de la Commonwealth pueden o no seguir abarbados para que la monarquía gobierne su nación está firmemente enfocada. El sentimiento republicano ha crecido ferozmente en los últimos meses, particularmente después de la muerte de su majestad el año pasado a la edad de 96 años. Pero parece que en William, la monarquía podría tener un líder para marcar el comienzo de la nueva generación de Windsor mientras gana el apoyo del público. La encuesta fue compilada por Lord Michael Ashcroft y vio a 22,701 personas de los 15 países en los que Charles es jefe de estado. Según los archivos, también se consultó a 44 grupos focales de diversos orígenes en Gran Bretaña y los llamados reinos de la Commonwealth, Australia, las Bahamas, Belice, Canadá, Jamaica, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea y las Islas Salomón. Encontró que la reina Isabel II fue considerada favorablemente por el 76% de los encuestados, mientras que William ocupó el segundo lugar, con un índice de popularidad del 64%. Entre los cinco primeros están la difunta princesa Diana, 63%, la princesa Anna, 62%, y la esposa de William, Kate, 62%. ¡Suscríbete al canal!